La rumba Mi libertad solo es eso Rumba buena y guaguancoya De mamá, de mamá De mamá, de mamá Quimba la 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 quimba Este ritmo me vuelve loco, quiero bailar, quiero guarachar Guarachando, guarachando, papá, guarachando, guarachando na' más Quiero guarachar, quiero guarachar, quiero guarachar, quiero guarachar Guarachando, guarachar, guarachando, guarachando, guarachar, guarachar last van de las ¡Gracias! 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 Cada vez que te veo la noche se transforma En una serie de recuerdos casi pura ilusión Repitiendo los mismos cuentos de vez en cuando siento La brisa de esa playa flameando mi pantalón Cada vez que te veo 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 me acuerdo de esos tiempos Con la cerveza al litro mirando la puesta del sol El escritor ver una mesa colocada en la vereda Se juntaban los amigos a discutir la situación Verá, vá, 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 Cada vez que te veo 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 Cada vez que te veo